más que el fiscal de la UFERCO. Entonces, para que usted vea lo que está realmente sucediendo, eso es el objetivo de llevarlo al Congreso Nacional, de explicaciones. Ahora, ¿por qué no tiene apoyo popular esta huelga del Ministerio Público? Porque el Ministerio Público durante estos 12 años nunca fue respuesta para la sociedad. Ahí los hondureños íbamos a poner denuncias y se han inventado ahora un filtro, hay un montón de cabinas y ahí deciden a quiénes investigar y a quién no. A ver si los extraditables que están en Estados Unidos tenían alguna denuncia en el Ministerio Público. Ninguna tenía, a pesar de que habían ya aquí indicios del crimen organizado, que había hecho masacres, que había hecho asesinatos, violaciones, todo tipo de crímenes. Ellos fueron tolerantes o cómplices. Por eso, esa huelga del Ministerio Público no tiene el apoyo popular. Y cuando una protesta no tiene el apoyo del pueblo, está destinada a fracasar. Yo les recomendaría mejor a los trabajadores del Ministerio Público que esperen un nuevo fiscal que va a hacer el cambio en agosto. No estén desestabilizando el gobierno porque les pueden aplicar la Ley de Seguridad Nacional como se le aplicaron en los años 90 a la sindicalista Gladys Lanza, ya fallecida, que Callejas le aplicó porque dijo que la ENE era de Seguridad Nacional. Ahora les pueden aplicar la Ley de Seguridad Nacional en la Fiscalía porque son miembros del Sistema de Defensa y Seguridad. Gracias. Gracias.